Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No . No, no, no. No, eso es lo que yo creo. Lo que yo creo que es lo que yo creo, es lo que yo creo que yo creo. Cuando me veo, me llame en la cara, en la cara, en la cara, me llame en la cara. Cuando me veo, Me he visto como mi padre fue mi padre. Y a mi padre. Mi padre, no hay nada más. Y eso se ha hecho. No me dices. No me da nada. ¿Puedes ver que tu te vayas? Si tu te vayas, tu te vayas. Pero si tu te vayas, tu te vayas a saber que todo lo que te vayas, tu te vayas a enseñar. Si tu te vayas, tu te vayas a excepción. Y yo, tu te vayas a excepción. No, 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 no. Me too. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me hacía la madre. Si tu sabes que eres tu hijo de la madre, tu eres una madre. Cuando te vayas a tu hijo, tu eres un hombre que te vayas. ¿Qué es la madre? ¿Ahora que te vayas a tu? ¿Que te vayas? ¿Que te vayas a tu? ¿Que te vayas a tu? Y yo quiero que me digan. Mi amor es una gran cantidad de cosas que me gustan. En la vida, tu me gustas mucho. Tu me gustas mucho. Tu me gustas mucho. Tu me gustas mucho. Y tu me gustas mucho. En la vida, tu me gustas mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas de la verdad o que te acuerdas de la verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Eso no es así. No es así. Si no es así, es normal de tener la reacción. Pero yo puedo decir que... No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Porque mi amiga es mi amiga. Si es mi amiga, nos dos están en cuenta de eso. Pero yo, una mujer que nos estábamos en la casa, se ha perdido. Pero mi madre no me dijo que no me dijo que no me dijo que no me dijo. Y lo que me dijo, cuando me dijo mi madre, la reacción de la hermosa, dijo que no me dijo que no, la verdad que no me dijo que no. Eso es lo que me hagas con tuyos. Tu le diras que tu le diras? Ok. Entonces, tu le diras. Quiero que te mandes a mi mamá. No hay nada que me dira. Si tu le diras, te diras que es ella o que tú le diras. Sí. Pero yo te decía mucho. No, yo. Yo te decía mucho. No, yo te decía mucho. No, yo te decía mucho. No, yo te decía mucho. ¿Cuándo tenías solo un hijo de mi papá o mi mamá? ¿Qué pasa si tu le dors de mi mamá? ¿Nos sabés? ¿Te pones que te salgas a tu el amor de mi mamá? Si tu le dors de mi mamá. ¿Qué pasa si yo se llame la vida? ¿Qué pasa si? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Queremos quebrarse a su parte de la casa. Queremos quebrarse en su casa. Queremos quebrarse a su parte de la casa. Queremos quebrarse a la casa de Fatou. Queremos quebrarse a la casa. De hecho, me convierta. Si te convieres a tuar, te cuides que te cuides. Tu te cuides un chaleur de tuer. Chaleur! Fatou, tu eres un chaleur. Y yo no sé si me diga. Fátul, 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 dilema. Oh, Fátul, yo. ¿Eso te quiere decir Fátul? ¿No me digas la colis? ¿Crees que hubiera un hibre? Sí, eso es lo que quiero decir. Pero tú sabes lo que tú eres muy bien. Pero si hay una infancia muy buena, aparece una compañera de Dianku. Eso es una buena zona de dinero. Pero no tienes que decirle a nada de ella. Se puede ver si tiene alguna manera. Me alegro que no lo agradezco. Que gracias por ti! A la foto de J.K.? ¡Puedo darme un poquito de foto! ¡Eso es muy pronto que te quiera también! ¡Safal! ¿Puedes mirar la casa? Sí, me voy a un poco de trabajo para mi amiga. Bien, eso es bien. Hay gente que tiene que tener un tiempo de trabajo de tiempo en tiempo. Así que yo tengo un poco de trabajo. ¿Para? ¿Quieres que te vayas a un poco de trabajo para mi amiga? ¿Quieres que te vayas a un poco de trabajo? Ok. Ok. Estoy muy contento de ti. Sabes que tu sabes que es un hombre muy malo. Si tu te preocupes, tu te preocupes. No me preocupes de que te vayas a ir a un monto. Si tu te preocupes, te preocupes. Ok? ¿Para? Si, yo, si me quiero. Vas-y. Si te envieras un poco de la escuela, nos retrasan. Si nos retrasan, nos retrasan. Si nos retrasan, nos retrasan. Si nos retrasan, nos retrasan. Nos retrasan. Como te dices, todos nos retrasan. Todos nos retrasan. Pero si no te preocupes, no te preocupes en todo el Senegal. No te preocupes, no te preocupes de la gente. No te preocupes, no te preocupes. Pero no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes de la comédia. El único que me da miedo es que la gente se llama la escuela de la Francia ni la dara. C'est lo que me da miedo. Ahora, ¿sabes qué te dice? Yo quiero decir que la gente se encuentra en el momento. No importa la gente, porque lo que te dicen es que los Sénégales se han perdido. Me lo amasalarla. Qu'est-ce qu'il y a ? Binta, je suis là pour toi. Mais, je suis là pour toi. Papa, je suis là pour moi. 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 On est là pour moi. Lui, je suis là pour moi. C'est pour moi ? Oui. Je me suis là pour moi. Je me suis là pour moi. Je vous remercie. Il y a la balle. Gracias. ¿Puedes buscarlo? ¿Puedes buscarlo? ¿Puedes buscarlo? ¡Puedes buscarlo! ¡Garito, pap! ¡Tedí no algo, ¡páhá! Significa el trabajo ¿Puede lo que te aguas? No, ¿tendiste? No, no te aguas un poco. Sonia... Esa está parando bien. Hoy me voy a tener tiempo. Si me buscabe la tarde, me muere. Puedes despierre el trabajo. Plus vez que tú tomes a ti, Anno. ¿Tienes ningún problema? Sin problema tenga morbido. No puedo explicar. ¿No? 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 No puedo explicar. ¿No? 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 No? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!